Un conductor en estado de ebriedad provocó un aparatoso accidente en la calzada Caibil-Balam de esta ciudad. Según testigos, el piloto, en evidente estado etílico, se conducía hacia Cambote, zona 11, pero perdió el control al pasar al carril opuesto y colisionó con un taxi resultando herido el conductor del mismo, quien fue trasladado al Hospital Nacional por bomberos voluntarios. Ambos vehículos resultaron con daños considerables y la Policía Nacional Civil detuvo a Gustavo Monzón. Como consecuencia de este hecho, pues hay una persona herida quien presenta un posible trauma torácico y una herida en la mano izquierda, por lo cual en estos momentos va a ser trasladado por técnicos en urgencias médicas de nuestra institución a bordo de la unidad 1009 para poder ser evaluado. Por el momento no se tienen los datos exactos de la persona que posteriormente se obtendrán para poder realizar los reportes correspondientes. Como consecuencia del hecho de tránsito suscitado sobre la calzada Caibil-Balam, fue trasladado a la emergencia del Hospital Nacional de Huehuetenango el señor Osvald Cardona, de 45 años de edad, quien fue la única persona herida como consecuencia de esta colisión y fue ingresado a la emergencia del hospital por presentar un posible trauma torácicoabdominal y una lesión en lo que es la mano izquierda, lo que ameritó su traslado luego de haber sido estabilizado por técnicos en urgencias médicas de bomberos voluntarios. Un agente de la Policía Municipal de Tránsito se refirió al hecho. Únicamente que el que conducía el pick-up, que fue el que provocó los daños, está en estado de ebriedad, ya elementos de Policía Nacional Civil, pues ya lo capturaron directamente, será el que va a responder por los daños de los demás vehículos y también los señores que se fueron heridos al hospital. En total, tres vehículos resultaron dañados por la colisión. Gracias. 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 Gracias.